listo y con esto caballeros empezamos la sesión 190 nos vamos aproximando a la 200 190 de peso en wifi es viernes 29 de marzo del 24 estamos también a unos cuantos días de valencia a ver si comparto pantalla acá a ver que tengo donde está mi ventanas aquí muchas ventanas wlan pros professionals professionals.com diagonal valencia vamos a ver si funciona ah ya lo ahí está a 64 días y 4 horas maestro como la ve pues david bien bien ya estamos con ganas de ir para allá ahí estamos ya yo creo que ya pues ya pedí que me mandaran el contrato final y todo pero la ubicación va a ser en el hotel se me olvidó el nombre espérate que lo tengo por acá el hotel el hotel regáleme un momentico que se llama que se llama silken silken puerta valencia ya les mandaré la dirección y todo cuando tenga ya el contrato firmado porque pues hasta ahora estamos en finalizar detalles que pagos y demás entonces cuando ya tenga eso confirmado confirmado les comparto la dirección para que empiecen a programar hospedajes y demás valencia ya como vieron la semana pasada julio petrovich de net ally va a hacer lo que es un deep dive de unas tres horas en lo que es el uso del cyberscope air que buena pinta tiene ese buenísimo buenísimo este aparato hace muchas cosas no solamente para wifi sino también para el cable para seguridad para lo que es seguridad también ofrece mucho escaneos y demás que se pueden hacer con esto es muchísimo lo que se puede hacer de verdad que es muchísimo lo que se puede hacer y lo mejor si escucho no que va a rifar uno al final de la clase ese aparato de como seis mil dólares mejor dicho esta conferencia si no me la quiero perder obviamente yo no me voy a ganar el dispositivo pero alguien se lo va a llevar a casa ese mejor dicho es el premio mayor gente pues si nos falta todavía gente pero pues faltan 60 días y ya saben los latinos como somos siempre esperamos a la última semana el último día el último fin de semana entonces en eso estaremos pero ya saben vamos a tener los cuatro deep dives que va a ser el de Vanessa Díaz en pen testing ella va desde México para eso va a estar Adrián Granados va también desde la Florida para eso Adrián los que no lo conocen es el autor de wifi explorer pro las herramientas para windows y mac que nos han cambiado la vida yo creo en la parte de wifi para troubleshooting es maravilloso él directamente el autor de eso va a estar allá acompañándonos y también va a estar Julio Petrovich dando el de Netalai y también va a estar Diego Huertas dando el deep dive de lo que es a Hamina entonces ya estaremos hablando tienen la página ahí wlanprofessionals.com diagonal Valencia ya les mandaré también en el correo por ahí nos veremos yo sigo en clase acá yo creo entonces que David o Víctor a quien dejo de de anfitrión como prefieras listo yo creo que mejor a David parcero en la calle no ah bueno listo parcero pero entonces buscamos por acá a David García David make host ya estás de anfitrión tú tienes todo el poder ahí nos vemos ya saben se les quiere de gratis nos veremos la próxima semana si termino acá nos pegamos pero entonces ahí quedan les voy a poner mute a esto y ahí los dejo de acuerdo bueno pues la verdad que somos muy poquitos hoy no sé si es por un error que a lo mejor estaba en el bueno no sé si es por eso simplemente porque es fin de semana largo y mucha gente habrá aprovechado pues para vacaciones o lo que sea o sea la gente que está de vacaciones ahora mismo está muy equivocada porque qué mejor sitio que aquí yo creo que fue por eso y también por el time zone que más que más dice que es mañana sí a lo mejor podría ser por eso no sé si es si es eso no de hecho yo me quedé un poco confundido pero lees en el propio correo y el correo dice que es día 29 así que bueno yo si queréis os comento una historia en la que no estoy al 100% involucrado ya me dio la nombre hace una o dos semanas pero bueno en el trabajo en el que estoy estamos haciendo network refresh en múltiples sitios y en esta ocasión pues un compañero hizo este site refresh en el que ya se había hecho de forma parcial y bueno se había desplegado ya una Cisco 9800 con APS 9130 tanto con antenas interiores como con antenas externas y bueno pues al principio estaba todo funcionando bien había la otra mitad de los APS estaban conectados a una 5508 y no recuerdo ahora mismo que APS el caso es que cuando se han sustituido todos los APS antiguos que estaban en esa 5508 y se han puesto ya que todos los APS sean los 9130 tanto con antenas internas como externas dependiendo de la zona han empezado a haber quejas y lo que siempre nombramos que normalmente todos los fallos son siempre en wifi todos los problemas son wifi ya por la descripción que se hace de ese fallo no parece que sea un problema de wifi básicamente es un problema que se ve localizado solamente con aplicaciones de Microsoft y el problema es que tienen problemas para que les salga que están conectados en el Outlook les aparece que no está conectado y el otro fallo que les aparece muy a menudo es que utilizando Teams cuando van a compartir un archivo directamente cuando lo arrastras y lo pones en el Teams les aparece que no se puede añadir ese archivo ya directamente por la descripción no parece en absoluto nada de wifi yo creo a día de hoy que no es wifi en absoluto pero se lleva ya más de un mes y medio intentando solucionarlo y todavía a pesar yo he hecho alguna captura over the air con el DNA Center que no me gusta mucho como me pilla las capturas porque no ves toda la información y o sea no hay nada que indique que es un problema de wifi no tenemos un número alto de retries el modulation code scheme estamos en AX estamos casi siempre en 11 ya digo un número de retries muy muy bajo de hecho es que no sé si puedo compartir algunas cosas pero el porcentaje me parece que era de 0, no de 4,4 de retries un poco más alto del que yo pensaba pero aún así un 4,4 de retries yo creo que no no debería darnos ningún problema y además bueno pues no no tiene sentido de que apareciera ese tipo de errores y bueno y para contar un poquito más de cómo es la historia bueno se detectó que enseguida si un usuario que estaba teniendo ese problema con el Teams se cambiaba deshabilitaba la wifi y conectaba por cable directamente ya le volvía a conectar enseguida también otra prueba que se hizo dice bueno pues parece que es un problema de la de la subnet esa se descubrió que las subnets tenían unas reglas un poquito diferentes entonces entonces lo que se hizo fue mapear el SSID a esta VLAN de cableada digamos el problema seguía apareciendo en la wifi pero no aparece cuando estás conectado por cable en las capturas sigo sin ver nada que indique que tiene que tenemos esos problemas también que más se ha hecho creo no sé se han hecho muchas pruebas más el caso es que creo que estamos perdiendo tiempo en el troubleshooting porque se está centrando en mirar cuál es el problema en la wifi y yo creo que es ¿cómo se llamaba esto? el Survivor Bias no sé si habéis escuchado ¿qué es eso? es una teoría de creo que de la Segunda Guerra Mundial en la que muchas veces los aviones que aterrizaban después del combate pues veían por dónde habían sido disparados y tal y decían bueno tenemos que dar más refuerzo a la zona donde han disparado hasta que en un momento se dieron cuenta que al contrario los que no han vuelto son los que no sabemos dónde han sido disparados esas son las zonas que tenemos que reforzar realmente no las zonas donde vemos los disparos y la relación que veo es que en este caso como el grandísimo porcentaje de los usuarios son de wifi el fallo aparece en la parte de wifi no es que sea un fallo en wifi sino que la gran cantidad de usuarios que hay en wifi es donde más van a reportar ese error que es un error que probablemente sea un poco aleatorio un poco random y un poco esporádico y puede aparecer tanto en cable como en wifi pero como se han movido en muchos puestos cableados a que sean usuarios wifi ahora ese fallo pues aparece en wifi no sé si me he explicado me he explicado fatal probablemente Juan Carlos tú has pillado la mitad de la historia pero bueno quería comentar eso un poco un poco la frustración de decir bueno que más podemos decir que esto el wifi no se comporta así wifi no va a ser que te falle una aplicación en concreto pero antes de pasar los usuarios cableados a wifi ese error no lo tenían al parecer no lo estaban reportando pero yo mi sensación también es que no lo estaban reportando realmente pero no al parecer no lo estaban reportando ese error puede que haya habido un cambio también porque muchas veces se hacen estas renovaciones se hacen muchas cosas en paralelo por lo que lo típico no se para una fábrica para hacer un solo cambio se suele aprovechar para hacer otros cambios ahora mismo ya decía yo no estoy al 100% involucrado en este proyecto me pidieron ayuda pero si es verdad que por lo que parece anterior a este cambio no estaban reportando ese error y vuelvo a repetirlo para Juan Carlos que por ejemplo no lo había escuchado es un error que les aparece solamente en Teams cuando van a compartir algún archivo por Teams o sea Teams está funcionando tienen videollamadas pero a la hora de que arrastran un archivo y lo ponen en el chat pues directamente les aparece no se puede compartir el archivo y eso mismo también o eso mismo no y en el Outlook pues también a veces les aparece que no está conectado y no pueden ni enviar ni recibir correos pues eso de forma temporal enseguida en cuanto lo ponen en la red cableada pues le funciona o sea lo que se ha hecho también es mapear la VLAN cableada a la SSID para que quitar la incertidumbre de la subnet y el fallo pues sigue apareciendo bueno y la verdad que es un poco frustrante porque las capturas que se han hecho han sido por medio del DNA Center no hay gente on site que tenga capacidad para hacer esas capturas de paquetes para ver si hay algún error porque en el DNA Center hay ciertos paquetes que no se ven solamente coge los del cliente y bueno pues hay esa es la historia que tengo por ahí no puedo dar mucha más información la verdad porque no bueno puedo pero a nivel de de eso si de de suelen estar en niveles muy altos siempre siempre los usuarios y y el retry normalmente no es alto no no creo que sea un nivel muy alto así que bueno pues esa no puedo dar mucha más información ya te digo no puedo compartir tampoco un poco y y realmente mi sensación es que no estamos mirándole el lado correcto sé que es verdad que antes no se había hecho el cambio y ahora se ha hecho el cambio y se está criticando precisamente la wifi también habría que saber hasta qué punto es verdad lo que dicen que no se reportaba ese error aunque no existía ese error antes de la migración porque a veces sabemos también como son los negocios que muchas veces esperan que todo sea maravilloso tras un tras un cambio de hecho ayer había una un webinar creo que de ah sí era de de Cajau y estaba Mr. Keith Parsons Keith Parsons y precisamente nombraba que en Dubái habían hecho un cambio en la wifi y pensaban que todo iba a funcionar mejor pero precisamente la salida a internet no la habían mejorado y entonces esperaban que todo mejorara y bueno pues ese tipo de cosas a ver que me estás me has puesto una cosa que han compartido que bueno pues eso que a veces se espera que con cierta mejora se corre así todo este tipo de herramientas se han utilizado también porque nos hemos puesto o se han puesto en contacto con con el equipo de de Teams y se ha probado todo este tipo de cosas pero mi sensación también es que los únicos que han respondido somos los de redes y no se ha puesto por ejemplo el equipo de Cisco que yo creo que es el donde estamos teniendo el problema porque además en las capturas hemos visto que un nodo de Cisco responde diferente al resto y bueno se han hecho un montón de pruebas y al final donde se está mirando o quien siempre está haciendo las pruebas es en la parte de redes y llegamos a un bucle en el que no se llega nada más porque simplemente no hay nada que indique no podemos hacer una relación de cuando falla esto lo que se ven son TCP resets cuando falla esto también hacer esa correlación exacta de tiempos es complicado porque además un tráfico que va por proxy en ciertas situaciones entonces difícil seguirlo exactamente por donde va cada comunicación y sobre todo a nivel de tiempos también cuando haces capturas por el DNA Center te tarda al menos al menos me está tardando casi unos 10 minutos hasta que arranca la captura desde que la pones porque claro el DNA Center está centralizado en un data center y se está cogiendo la captura de de esta controladora y bueno hasta que lo comienza a hacer y tal pues cuesta bastante pero si sé que este tipo de aplicaciones se han estado utilizando durante un tiempo el máximo máximo posible candidato al fallo ese ha sido el Z-Scaler pero la gente de Z-Scaler todavía no ha hecho pruebas y entonces como no hacen pruebas por si hace pruebas pues somos nosotros los que tenemos que probar y mirar a qué pasa total esto ha sido una charla pero hemos rellenado 10 minutos porque yo no sé mucho más de de decir otras historias así que bueno no sé qué opináis no estoy mostrando mucha información o sea no he mostrado nada de información con lo cual no hay mucho que opinar tampoco porque Dani tienes razón no sé es un fallo que no se reportaba anterior pero vuelvo a pensar que también esa es pías de decir el problema es que no tenemos la certeza de si el fallo ocurría o no claro y eso es muy difícil de saber ahora mismo y ya te digo creo que la sensación es esa de se espera un network refresh se espera que se cambien todos los problemas y este problema con el que antes lidiábamos y aceptábamos porque teníamos la red antigua pues bueno no lo nombramos ahora tenemos la red nueva y queremos que todo funcione perfectamente y a lo mejor había un fallo anterior que estaba por debajo y que antes bueno no se le atendía porque se aceptaba que tenía una red antigua y a mí me da que es esa sensación o sea que que realmente el fallo ya existía no se había reportado porque se aceptaba que tenía una red antigua ahora tienen red nueva y no entienden o no no se espera que ese tipo de fallos haya desaparecido claro así que bueno pues esa es la historia que tenía nosotros tuvimos como por ejemplo dentro de la empresa hicimos igual cambio de access points ¿no? porque igual como dices tienen red vieja pero funciona bien porque precisamente los dispositivos finales igual pues son viejos ¿no? se actualiza nuevo access point y empiezan todos los problemas porque aparte también metieron un firewall hicimos como como combinación de Forti en en el firewall y abajo con Aruba y metimos Cisco como que trabajamos así múltiples cosas para ver que se podía salir entonces pues de entrada la impresora pues ya no podía porque pues es WPA nada más un montón de problemas con seguridad en los segmentos de Forti se hicieron ahí unas reglas para el tráfico al final ya los usuarios con el access point de Aruba salían bien pero de repente la aplicación de WebEx era la que se quedaba ahí como que no carga 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 no salía el mensaje ¿no? ahí en WebEx de Cisco este lo revisamos igual cableado pues funcionaba sin problemas pero pues era tema de VLAN y de y de políticas que tenía eso era todo y pues sí al momento de emigrar van a salir un montón de cambios porque pues si no se emigra parejo pues como lo que comentaba igual igual KID ¿no? si no es si no es ahí bien toda la línea que van siguiendo para renovar van a darte un poquito de lata a los dispositivos y bueno ahorita cómo funcionan cuántas controladoras están trabajando allí ahora mismo tienen una sola ya es ahora mismo en esta sede tienen una sola una 9800 en la última versión recomendada por Cisco o sea de 794A y sí y realmente además es un despliegue que desde que llevo en esta empresa se ha hecho muchas veces porque precisamente estoy en esta sección de delivery y utilizamos unos templates ya directamente para la configuración de todas estas controladoras salvo que luego con el site survey que se hace se tenga que cambiar algún parámetro en el en los RF profiles y tal por lo general la configuración de autenticación y tal es común en todas los sites los clientes más o menos siempre van a ser bastante nuevos casi siempre son clientes ya con AX los portátiles son última generación y con los drivers también se ha mirado que se ha hecho comparación con otros sites en este caso por ejemplo estoy hablando de Dubai de Dubai no de Emirates no sé exactamente dónde era se ha comparado con sites que tenemos en Saudi Arabia y con sites que tenemos en Qatar y con sites que están en Egipto y todos tienen la misma configuración y donde único falla es en este de Emirates Juan Carlos pregunta ¿cuántas salidas a internet tienen en este sitio? pues ahora mismo no lo sé ahora mismo no sé les comparto porque nosotros tenemos soluciones SD-WAN implementadas y desde hace un mes aproximadamente notamos bueno nos empezaron a levantar tickets en la mesa de ayuda respecto a que no estaba funcionando Teams Teams y básicamente OneDrive ¿no? OneDrive es el corazón para compartir los archivos en una sesión de Teams no tenía nada que ver con la red cableada no tenía nada que ver con el Wi-Fi lo que detectamos es que insisto hace un mes y medio algo cambió Microsoft ¿unotns? así es es que eso lo descubrí eso fue una de las cosas iniciales que descubrí también en las capturas que ya digo ya vamos mes mes y medio con esto y precisamente veíamos que había algunas entradas de DNS que ahora no recuerdo pero sí no me acuerdo pero sí era un problema en el DNS y precisamente vimos en un artículo de Microsoft que decían que 30 días antes de dar de alta cualquier IP nueva bueno que ya lo publicaban lo tenían publicado en el DNS y todas esas historias antes de que estuviera efectivamente ya operativo pero pero sí eso mismo lo vimos ahora mismo no recuerdo ya los detalles tengo muy mala memoria lo que te puedo decir que nosotros detectamos déjate los DNS los DNS como quieras te puedes dar cuenta en algún punto estábamos haciendo DNS ese catching por alguna razón que no 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 te puedo decir digamos a nivel de detalle técnico pero lo que sospechamos es que las sesiones son dinámicas y todas son a través de URLs lo que vemos es que esos URLs tienen un tiempo de vida bien chiquito ¿no? y está generando todo el tiempo URLs y se mueren URLs entonces cuando nosotros cachábamos la sesión resolvía o sea venía una solicitud al sitio al tándem de OneDrive en internet resolvía hacia el URL bueno hacia la IP asociada a esa URL cacheada en la frente ya no existía ya no estaba vigente entonces nos marcaba que el sitio o sea que había un error que el sitio no existía etcétera etcétera y todo regresó a la normalidad las 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 sesiones empezaron a funcionar sin mayor problema entonces tal vez hay que revisar si están haciendo regularmente uno lo hace el DNS caching para poder resolver a velocidad LAN lo que sucede a nivel internet y sí por ejemplo nos empezaron a levantar tickets que no les estaba resolviendo algunas páginas pero pues ni modo es internet y así es la vida se satura un poco más el internet sí pero no hay otra forma o sea bueno en la solución que tenemos implementada no tenemos manera de modificar los timers de cache es decir sabes que deja vivo este tanto tiempo ni encontramos en la documentación de microsoft cuánto era el tiempo de vida de cacheo que necesitábamos tener para o sea cada cuándo tendríamos que refrescar esas sesiones eso es una dos a Teams no le gusta más bien deja de funcionar cuando haces balanceo de enlaces entonces todas las sesiones seguras las tienes que sacar por un solo enlace para que se logren no sé si llamar sincronizar establecer las sesiones a través de un solo enlace a internet tal vez ahí pueden probar con el con el firewall lo que puede hacer o lo que suena es que si tenían o sea si están migrando infraestructura nueva ver si implementaron reglas de firewall nuevas podría ser no lo sé pero sí podría ser pero y regularmente pasa oye pues es que si funcionaba en la infraestructura vieja si la infraestructura vieja tenía reglas viejas y las reglas viejas no explotan digamos las herramientas nuevas que nos pone la tecnología en la mesa entonces ahí habría que echar una revisada a las reglas de firewall tal vez establecer se me ocurre a nivel de prueba una salida directa a internet a través de una wifi aislada y ver cómo funciona y empezar a depurar desde ahí no es que la red inalámbrica esté haciéndole algo a la a la sesión de Teams yo creo que es el backend probablemente es el backend efectivamente o sea yo tampoco creo que pueda ser el wifi porque no se comportaría de esa manera pero tiene que ser algo y la verdad que tiene bastante sentido lo que lo que comentas ya te digo yo en este proyecto he sido como ayuda descolgar el teléfono oye ayúdanos a ver si puedes ver algo por aquí pero no estoy tan involucrado como para saber hasta qué punto se ha hecho ese refresh si se han hecho modificaciones si se ha añadido una segunda línea y hay un balanceo que antes no existía sé que es un site que a mí al menos entrar por el UI de la controladora me cuesta mucho porque va muy lento con lo cual no sé si antes tenían un circuito muy pequeño y han medido unos segundos un segundo circuito pero que también es muy lento porque a lo mejor es lo único que tienen si es un sitio industrial a veces pasa que no llegan circuitos de alta velocidad allí y bueno pues podría ser habrá que recién he pegado un URL donde viene el listado de todos los sitios públicos que utiliza Office 365 bueno ahora Microsoft 365 para que acceden sus aplicaciones y por aquí no es donde dice lo de así URL es publicada 30 días antes de su actividad sí precisamente ahí este este archivo este URL lo había lo había leído y precisamente nombraba eso que antes de que dieran de alta una IP pues eso la la publican 30 días antes para que no haya para que si tienes que abrir ese rango en el firewall o eso ahí está sí que todo eso esté abierto etcétera y normalmente se utiliza una lista dinámica o algún servicio que te esté sincronizando con las IPs que tiene disponible Microsoft para que si las tienes asociadas a un objeto del firewall para que siempre estén todas las entradas disponibles sí yo haría una revisión ahí en las reglas de firewall y ver si tienen habilitado para hecho porque creo que Ulises nos había comentado algo no no fue Ulises ahí no recuerdo quién pero rascándole encontré que tú podías definir el cachin como política por red entonces por ahí hay un y es un palomazo es un es un checkbox entonces habría que revisar bueno en el caso de Fortinet no sé en el caso de Fortinet sí porque cada política si las tienes en modo proxy efectivamente lo puedes modificar por política efectivamente en este caso no hay Forti pero no sé la que no tenemos Forti porque simplemente no es parte del estándar de la compañía pero con otro otro fabricante a lo mejor sí que tenemos algo similar pero no sería extraño que tuvieras esas políticas a nivel o sea que pudieras habilitar esas políticas por perfil ¿no? sí suena muy lógico que lo puedas hacer desde la perspectiva de seguridad no pues sí lo voy a comentar porque de vez en cuando es un tema incluso que lo tenía medio no olvidado porque hice esa ayuda hace cosa de un mes pero cuando ya pensaba que se había dejado y tal sí había escuchado que había todavía problemas allí pero me han llamado esta semana nuevamente y veo que estábamos en el mismo punto que habíamos dejado hace un mes y medio que habíamos establecido habíamos visto que ahora mismo no recuerdo qué es lo que a nivel de DNS habíamos visto que había algunas resoluciones que no eran correctas o que a ver puede ser que lo categorizaba mal creo que es que lo categorizaba mal eran IPs de Microsoft que las ponían como como peligrosas sí estaban en otra categoría y no me acuerdo exactamente ahora ya cómo era la historia esta porque era eso cuando las resolvía que las el Firewall las consideraba algo pero luego cuando mirabas la IP era otra cosa pero lo dejé ya te digo eso fue hace mes y pico y esta semana se ha vuelto a nombrar y básicamente estábamos en el mismo sitio vamos a comprar controlador si esto es un template si está funcionando en 280 sedes tiene que funcionar en esta también no puede estar en la parte de Wi-Fi bueno total que se ha estado revisando se volvió a pedir que se hicieran capturas para ver si había algo a nivel que nos pudiera indicar que fallaban y bueno lo decía también es que normalmente no se va a comportar de esta manera no es tan inmediato lo que no sé es por qué cuando lo pasan a cable directamente ha funcionado eso ya sí que no me deja fuera de juego porque no no lo puedo no sé cuál es la diferencia que puede haber ahí ¿Usa en calidad en el servicio o algo así? Sí creo que sí yo creo que cuando lo cambias a cable aplicas otras políticas de frontera de salida de internet sí sí de hecho puedes estar en la misma vila de hecho eso es lo que a nivel de seguridad nos estamos alejando y es que identificar tu usuario por vila no es efectivo entonces ahí no es garantía de que estés aplicando la misma política de salida de la red wifi a internet que la política de la red cableada no hay garantía es que lo puse en la misma vila de todos modos no hay garantía porque tú puedes tenerlo a nivel de sesión lo puedes tener a nivel de usuario autenticado entonces yo te diría ahí sí es hay que echarle un ojo a por dónde sale y qué políticas le están aplicando en la red cableada para comparar esas políticas contra la red inalámbrica a ver si la semana que viene si me vuelven a dar un toque con esta historia porque ya tengo mis sensaciones que no se está yendo al sitio directo donde se debería mirar más a nivel de políticas tanto de firewall como de de sí de los otros firewalls que hay tanto firewall en la nube como firewall físico allí y ver este tipo de cosas porque no no tiene no tiene pinta de ser wifi o sea que la parte más sencilla de mirar a veces la parte más sencilla la parte más sencilla de quejarse a veces es el wifi ¿alguien tiene alguna otra historia para dormir o algo de esto? Bueno no sé queda poco para Valencia Dani y tú me suena que acento español ¿vas a ir a Valencia? la verdad es que me pilla cerca porque estoy en Mallorca solo tengo que cruzar el charco pero lo tengo complicado porque me pilla fechas ya muy cercanas y igual me echan de casa es fuerza mayor aquí así que me gustaría a ver si alguna vez me puedo acercar yo la verdad que estoy ilusionado a ver si si voy tengo los días ya reservados y nada estoy a la espera de que se confirme todo para hacer el pago e ir así que a ver que os puedo contar a la vuelta ¿y qué más contamos? claro me han puesto a mí de host yo no soy una persona que tenga mucho tema tampoco te ha caído el marrón don Vic ¿cómo te fue? ¿con qué? con la experiencia de ayer bien no sé si esto va a salir al aire ¿quieres que se ponga la pausa en la grabación? sí por favor stop es el pausa ¿hay que hacer la pausa o hay que hacer el stop? lo puedes pausar vale lo pauso bueno continuamos sí decías que tener una fuente de NTP en toda tu red hace toda la diferencia o sea un servidor NTP único en toda tu red pero yo creo que es que es el caso que tenemos tenemos un NTP que es común de hecho al ver esa esos paquetes o esas fechas incorrectas en ciertos paquetes lo que miras es bueno a ver el AP este que fecha estaba y tal y estaba todo sincronizado todo correcto y el DINAC por ejemplo también con la hora correcta pero curioso que da estas estas paquetes que están en otra fecha de hecho déjame voy a compartir un segundo voy a compartir solo en un momento vale bueno pues básicamente ¿estáis viendo mi pantalla o no? porque todavía no ahora vale bueno pues si aquí sale la hora correcta se ve todo por aquí se ve la fecha correcta y me voy abajo del todo creo que ah no espera yo quiero quitar datos y de repente abajo del todo es las que me salen estamos el 24 de abril y esto ya no tiene sentido no sé por qué en lo que no tiene sentido que directamente pues te salga fecha del futuro y bueno pues era era eso simplemente y tanto en APS como en este caso creo que estaba señalando lo último era el cliente no sé por qué han aparecido eso porque por ningún lado se tiene esa esa fecha incorrecta en la red entonces yo lo estoy viendo como un problema algún bug del propio de la center a la hora de no sé no sé exactamente dónde aparece ese error pero aparece qué más contamos no sé casi estamos en la hora a lo mejor quedan cinco minutos estuvo Sergio un rato se desconectó hace tiempo que no que no se le ve tan a menudo como lo solíamos ver H Valencia no sé quién eres hola yo sí tengo una inquietud ustedes han esnifiado paquetes de una conexión de un túnel CapWap sí sí o sea tengo tengo ejemplos de capturas CapWap eso sí pero qué he visto dentro pues poquito creo que lo he hecho alguna vez cuando he tenido problemas de join que cuando se iba a establecer el túnel de TLS creo que se me fragmentaba y entonces se caía era en un sitio que tenía también muy poquito ancho de banda capturas bastante antiguas pero bueno eso es lo que recuerdo de haber tenido capturas con CapWap ¿por qué? tenemos una bueno una de nuestras redes más grandes habíamos dejado la asignación de canales de forma automática pero el algoritmo que aplica no pues era medio aleatorio ¿no? y lo que hicimos fue empezamos a tener esta es una universidad entonces había momentos del día en el que la comunicación se hacía muy lenta o las sesiones empezaban a resetearse y pues sí revisamos y digamos que los canales que estaba utilizando la red en ese momento eran estaban saturados o sea el nivel de utilización era muy alto en el canal y lo que hicimos fue decir bueno pues vamos a poner los fijos en en ese sitio y vemos qué tal funciona ¿no? y sí mejoró pero lo que hemos visto es que el controller dice ah pues qué bueno que los asignaste fijos pero aquí mando yo y entonces los cambio y no sabemos por qué hostia sí está interesante entonces tampoco estamos ¿no son canales TFS o o sí 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 los ocupamos pero no hay un aeropuerto cerca la verdad es que no el tema es que el 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 login o sea el el los logs como la controladora es un valor añadido de una solución es D1 no da no da no da no es muy chismosa no da poca información en realidad y este dijimos bueno que toca pues tal vez es nifiar el 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 para ver cómo está operando pero realmente creo que vas a ver muy poco en el túnel porque no te va a dar la información al menos yo lo que había visto está encriptado todo claro entonces no no vas a o sea no vas a ver los valores que se están asignando ni nada de eso ya así que ahí lo veo complicado claro claro yo es que eso aunque pero y en los logs no te aparece nada de que haya elementos de fs ni nada de eso no 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 sé digo no es un problema porque digamos que o sea no es un problema que impacte porque la red inalámbrica como la oferta la universidad es bestefo no hay ningún SLA comprometido entonces o sea aunque haya queja la queja tendría que ser muy extendida para que sea un problema este gracias Vic hoy estoy queriendo entrar al al log pero sí o sea más allá de o sea el log nos dice ah tal dispositivo se conectó tal dispositivo se desconectó no tenemos mucha más información y como los apes ya están en end of life por el lado del fabricante no nos pela mucho claro pues no no lo sé o sea la verdad que que se me hayan cambiado los canales y los he asignado estáticamente solamente solamente en el caso de DFS que ahora mismo no recuerdo exactamente tengo muy mala memoria no recuerdo exactamente en que me ha pasado que normalmente sí claro se van a ir a algo de un y uno y pero supongo que luego vuelve no recuerdo si volvía al canal que estaba asignado o una vez pierde el canal por DFS se quedaba allá afuera a lo mejor también será dependiendo de cada de cada fabricante estoy mintiendo cambia la potencia de transmisión ah cambia la potencia pues ni idea tampoco la verdad que no no me suena haber visto eso como cosa rara y el log no nos dice o sea no no vemos ninguna ninguna leyenda que diga DFS por ahí no más dice cambia de canal si ya ahorita estoy viendo los logs y si hay un cambio de canal pero no y el cambio de canal no es por que a lo mejor en una banda tiene una potencia máxima y en otra otra potencia o no entendí la pregunta o sea quiero decir que a lo mejor el IRP es uno en un y dos extendido y es otro en un y uno y a lo mejor si cambia de un canal a otro pues y estaba al máximo de potencia pues a lo mejor que en uno donde podía tener mil mil vatios en el otro en otro este pues a menos sin mil vatios es un buen punto ahora que revisar si lo me voy con con esta idea David para darle una revisión más más a detalle listo pues se dio el mediodía si si pues nada muchas gracias a todos por asistir esto finaliza la sesión 190 de tesos de wifi se les quiere de gratis y nada pues hasta la próxima semana hasta luego adiós chau chau chau